¡Salt, salt, 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 salt! ¡Salt, salt, 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 salt! ¡Salt, salt, 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 salt! y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba aguantan los hinchas de River así nos van, vamos, vamos vamos García y vamos García y vamos y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba y el aplauso de todos ustedes comenzando la noche, comenzando la fiesta bailable saludando a todos los amigos, a los hinchas fanáticos del número uno, Robert Abregú los hinchas de River, de donde están los hinchas de River, de donde están los hinchas de River, de donde están en la noche en la noche ¡Suéltame a los dos! ¡Pilice, pilice, pilice, pilice! ¡Muy bien, si no, mi ñana! ¡Sélojé tú! ¡Loy verás a mí, a mí, para tu nama! ¡No te da, no te deja corazón! ¡No te da, no 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 te da. ¡Gracias! 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 ¡F184,000! ¡Gracias! 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 ¡Sigue la fiesta de esa tarde, en esta noche! Para toda la her Awakenspor... ¡Para toda la fiesta! ¡Que está presente ¡Combiete la fiesta! ¡Dice! ¿Y cómo dice esta noche? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!